¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infri... La Grinch Y chicos, en el día de hoy volvemos un día más con Infri, La Grinch Y sí, ya ha terminado pues el mantenimiento, ya nos han dado las 150 monedas próximas Y es que aparte de esto chicos, como les hemos dicho, se ha aplicado el acuerdo de investigación El acuerdo de investigación que nos permitirá elegir qué rama queremos estudiar con algunos beneficios O pues cosillas que queramos tener en cuenta para conseguir una nave en específico Mientras más investiguemos será mejor Actualmente cuesta 25 puntos de investigación y tiene 5 oportunidades No sé si sea 5 oportunidades por X tiempo o quizás sea 5 oportunidades por todo el sistema estelar Obviamente si sería todo el tiempo sería muy chetado Así que para mí que podría ser 5 oportunidades por todo el sistema estelar Al reiniciar y al entrar a otro posiblemente esto se reinicie como sucede con los módulos de reinicio de puntos tecnológicos Ok chicos, así que bueno, no me enrollo más Vamos a probar este nuevo acuerdo de investigación y a ver qué tal nos depara Quizás sea un poco muy cortito el video porque ya saben que esto demora en el que vaya pues Investigándose de una fase a otra fase Pero de igual forma chicos vamos a ver Tenemos 4 puntos tecnológicos de 25 Pero como en este canal somos magos de Hogwarts Y panas de Harry Potter chicos Vamos a chasquear los dedos y nos vemos pues en un ratito Ya Y bueno pues chicos ya nos encontramos con los 25 puntos tecnológicos La verdad es que me he entrado en otra cuenta He abierto todas estas cosillas porque bueno No me tocaba de otra Opening de esta cuenta ya no va a haber obviamente Pero bueno en cualquier caso chicos tenemos 25 puntos tecnológicos Vamos a darle a ver qué nos depara esto como me cobre más Uff, ojito eh Venga, comienza la primera fase Seleccionar una dirección de investigación para filtrar los planos que cumplen con tus requisitos Ok Tenemos la Terran Uyuyuy Aquí está eh Atento me pueden dar el caos de Conamare, el Calisto, el Io, el Amare Nubium, la Rayal Bueno bueno un montón de cosillas aquí La Noma Atentos con el Aldabra Uyuyuy Aldabra Vemos incluso el cono de luz Vemos incluso ojo las variantes El número de variantes que hay de cada nave Vemos que Quimera tiene 3 variantes El cono de luz 3 variantes El Aldabra las 2 variantes Y algunas cosillas con solo una variante Bueno tenemos esta la coalición de Antonios Que nos viene bien con el Constantino También nos viene bien con el Mistral El balanceador Los Vitas que son muy buenos En los 2 Vitas Las Defensoras Celulares también Está muy pero que muy complicado Luego tenemos esta que la organización del Pacto del Alba con la CUV de 800 Y luego el desempeño estratégico Luego bueno 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 chicos Bueno chicos lo que hay por elegir El desempeño táctico con armas de proyectil O armas de fuego directo Luego casas y corbetas Luego tenemos estrategias y apoyo Como puede ser pues el Tundra El apoyo El Ceres también con las 3 variantes Ojo Aquí está Uyuyuy Y podemos acceder a cada una de ellas Atento O sea quiere decir A ver a ver a ver a ver Dios 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 Me la estoy pasando increíble Me la estoy pasando increíble Estamos aquí Y solo hay el tipo Ultra Ojo que aquí solo hay una variante Del Constantino Muy atento De aquí pues Tenemos el Guardián con 3 variantes Multipropósito Y Cañón de Pulso Wow 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 Lo que hay aquí Es espectacular Vemos la Noma Incluso podemos echar un vistazo Del tipo apoyo Como para ver las estadísticas Por encima Está guapísimo Esto está muy Pero que muy guapo Y chetado Para ver algunas Tipo de naves O sea está guapísimo Bueno En fin ¿Cuál podemos seleccionar? ¿Cuál podemos seleccionar? Yo voy a seleccionar Este coalición de Antonios Un día y 16 horas 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 Estamos dementes Estamos dementes El grado de dificultad La primera fase va a ser De un día Con 16 horas Estamos auténticamente Idos de la cabeza Voy a darle aquí Pero porque podemos tener La posibilidad de conseguir El Constantino Que es muy bueno La defensora celular Que ya la tenemos Tenemos también La posibilidad de conseguir Los Vitas Que son muy buenos La Busca Nebulosa Quizás su variante Los otros Vitas Y también el Mistral Que me encanta ¿Ok? Le voy a dar aquí Más que todo Porque veo más naves Que me gusten Como Bueno Más naves que necesite Como puede ser Pues el Constantino El Mistral Que es una locura La Busca Nebulosas Los Vitas E incluso el balanceador De Anderson ¿Ok? Y ya pues ya Si nos ponemos ahí tontitos Pues la Carrilión Para su variante Que no la tengo En esta cuenta Y poquito más ¿Ok? Le voy a dar a investigar ahora ¿Desea seleccionar La coalición de Antonios Como la siguiente fase De dirección? Claro que sí Bueno Loco Bueno Loco 400 Monedas Próxima 400 Monedas Próximas Poder pasar A la siguiente fase Claro Y es que luego Podemos Meterle esto Bueno 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 14 horas Dios Yo me lo voy a gastar Dios 132 Uy 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 Lo que hemos usado Chicos Y esto Claro Completamos la primera fase Ay por Dios Ay por Dios Podemos seleccionar La siguiente fase O sea La siguiente Como dirección En el cual Queremos ir Claro Potencia de fuego Disculpen Combates Extendidos Estrategia Y apoyo Casas Y corbetas Armas Proyectiles Y armas De fuego Directo Voy a darle aquí Armas De fuego Directo Por la sencilla Son Por la sencilla razón Tres días Uy Por Dios Se han ido Se han ido Se le han ido Se le han ido Chicos Por la sencilla razón Que está el Constantino Los dos Vitas No Un Vitas Balanceador En Mistral Ok Claro No sé si esto Se puede Investigar Ahora Armas De fuego Directo Dios 800 Ay por Dios Estamos dementes Ay por Dios Estamos dementes A ver A ver Hasta cuándo A ver Hasta cuándo A ver Hasta cuándo Chicos A ver Hasta cuándo Nos aguanta 30 horas Estamos dementes Chicos Estamos Absolutamente Dementes Yo no sé Que se Que se han metido Yo no sé Que se ha metido Infinita Grange Y es que Esto No tiene No tiene No tiene Ni pies ni cabeza Chicos Selecciono la dirección De investigación Para seguir La fase Para seguir Personalizando Las funciones Del plano Y reducir El alcance De investigación De acuerdo Con las bases De la fase Actual Ok Ahora aquí Tenemos que Seguir Viendo Con qué Queremos Quedarnos Y es que Yo creo Que me voy A quedar Con esta Ok Más que todo Porque no veo Es que Casas y corbetas No chicos Casas y corbetas No Voy a darle A esta Constantino Guardián Y Vitas Y si al guardián Me puede salir Una variante Mejor O incluso La busca Nebulosas Espectacular 14 días Loco 14 días Ay Por Dios Inicemos la investigación Estamos Está demente Estamos De 3500 Bueno Luego ¿Luego Podemos Pagar Podemos Pagar Ay Que se Puede Pagar Que se Puede Pagar Con los Puntos Que Tenemos Ay No me Lo creo Ay No me Lo creo Que podemos Pagar Chicos Podemos Pagar Con los Puntos Tecnológicos Podemos Pagar Con los Puntos Yo lo pago Yo lo siento Mucho Pero es que Esto 273 Yo lo pago Chicos Yo lo pago Todo por ustedes No me voy a esperar 14 días No voy a esperar 14 días Pagamos 2600 Espectacular 10 días Pagamos Chicos Con Monedas Próximas Para ustedes Lo mejor Y para No me lo creo No me lo creo Extraer plano Ay ya está Chicos Ay ya está Ay por dios Para ustedes Lo mejor Chicos Para ustedes Lo mejor Ustedes Lo valen Estoy Super hypeado Y vamos a ver El proceso De la investigación De la Bueno Acuerdo de investigación Ahora Hemos terminado Extraemos Plano No sabemos Cual me va a venir Como me venga El guardián Voy a Reventar Voy a Reventar El celular Voy a Reventar Es que Voy a ir Y me Voy a Desinstalar Chicos Si se corta El video Es porque Desinstalar El juego No quiero Que me vengan Tonterías Ok No quiero Que me vengan Tonterías Para ustedes Lo mejor Me he gastado La vida Me he gastado La vida 15 días 15 días Estamos Dementis Chicos Para ustedes Lo mejor Y se lo merecen Se lo merecen Y esto Esto no lo rinde Esto no lo rinde Esto no lo rinde Esto no lo rinde El video No Es que esto No Sinceramente No lo rinde Pero bueno Chicos Vamos allá Extraemos Plano En 3 2 1 Extraemos Plano Ay perdón Después de un largo Proceso de investigación Filtramos Una colección De planos Que cumplen Con la dirección De investigación Al seleccionar Extraer plano Aparecerá un sistema O modelo Aleatorio De la colección De planos Actual Toca Aceptar Para confirmar Esta operación Supongo que tenemos Que hacer todo esto Aceptar A ver A ver Y empezamos Ya empezamos Aceptar A C D A Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Toca aceptar Toca aceptar A ver A ver A ver A ver A ver A ver No me lo creo No me lo creo Ya empezamos Ya empezamos Ay por Dios Ay por Dios Ya empezamos Ya empezamos Y esto Ya empezamos Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Ya empezamos Bueno pues el juego Es bobo Y no me indica Que en vez de aceptar Hay que dar ok Bueno chicos, en cualquier caso Hagamos esto rápido No quiero extender más el video Y vamos a darle a confirmar La buscan nebulosas La buscan nebulosas Bueno Bueno, me esperaba más Por 25 puntos de investigación Bueno, juguen por ustedes chicos Mañana verá un video Quizá hablando sobre eso Nos vemos mañana con muchísimo más Y chao, chao Que asco